con este maravilloso resumen nosotros les damos la más cordial bienvenida a esto que es soluciones en nombre de un maravilloso equipo técnico y de producción Nathalie Bitesny como siempre les da la bienvenida a este espacio y es que más allá de las dificultades económicas por las que podamos estar atravesando hay una realidad social que requiere ser atendida en nuestro país y es que personas como usted y como yo estamos viviendo justamente en una sociedad con valores debilitados y requerimos que justamente estas necesidades sean satisfechas por parte de los mismos protagonistas de toda esta realidad de allí que la fundación ideas en el año 2014 realizó a través de su concurso una serie de incentivos ofreció una serie de incentivos para que los venezolanos pues expusieran sus proyectos sus ideas para hacer de este un mejor país hoy vamos a conocer parte de esos aportes participe con nosotros con todos los comentarios que tenga a bien realizar y plantéenos cuáles son sus ideas para en materia de emprendimiento social hacer de este un mejor país utilicen la etiqueta ideas para venezuela a través de nuestra cuenta en twitter arroba soluciones gb de inmediato queremos presentarles a una persona que pues es la representante del proyecto ganador en esta ocasión del segundo lugar en lo que fue el área de los proyectos de emprendimiento social sostenible pues galardonados en el año 2014 en el concurso idea se trata de alejandra garcía ya es presidenta de la asociación civil dar y recibir muy buenos días alejandra bienvenida de verdad gracias por la invitación gracias a ti por estar acá con nosotros y por acompañarnos y además hablarnos de este proyecto que pues ocupa el segundo lugar en un concurso que ya tiene una amplia trayectoria en nuestro país y que es reconocido no solamente por parte de la sociedad sino también de una amplia un amplio espectro del empresariado digamos fuerte a nivel nacional ellos participan patrocinan parte de este concurso y también pues hacen merecedores de muchos de los participantes de una serie de galardones menciones especiales entre otros cuéntanos qué significó para ustedes en principio participar en ideas participar en ideas es la gran oportunidad de aprender cómo tu emprendimiento puede ser sostenible como tú a través de todas esas clases talleres y encuentros que ellos planifican para este grupo de emprendedores podemos identificar esas áreas de oportunidad que cada proyecto tiene para irlas puliendo mejorando y es a través de ese de esa porque son varios meses en los cuales uno participa pues entonces identificas esas áreas que debes mejorar y lo vas puliendo y te vas enamorando más de tu proyecto así es vamos a comenzar a hablar de lo que es este proyecto dar y recibir pero antes vamos a ver un material que preparó nuestro equipo de producción con respecto a esto dar y recibir es una asociación civil sin fines de lucro conformada por un grupo de personas convencidas que venezuela es un país lleno de gente solidaria de allí que muchas problemáticas sociales y ambientales pueden resolverse o minimizarse con la participación de todas las personas que quieren aportar un grano de arena esta iniciativa aprovechó el poder del internet y redes sociales como vías para compartir buenas acciones en ese sentido regístrate impulsa crea y pasa la voz vemos allí que esto de dar y recibir pues es una página web es como una especie de cartelera pero cuéntanos un poco más de qué se trata alejandra mira la iniciativa trata específicamente de promover en venezuela el valor de dar el valor de la solidaridad y sobre todo el valor de la empatía el ponernos en los zapatos de los demás y saber que hay mucha gente en el país que tiene tanto necesidades en las cuales para los cuales necesita valga la redundancia aportes en efectivo ya sea por un tratamiento una quimioterapia o una operación así como proyectos comunitarios como muy bien ustedes lo decían en el micro que también necesitan impulso y en venezuela existe mucha gente también que quiere apoyar apoyar y nosotros lo que apostamos entonces es a la multitud así como bien comentamos antes del programa que hablamos de lo que es el crowdfunding o lo que es la lo que sería el financiamiento colectivo que es una modalidad que está tomando auge en el mundo es justamente porque está es la ciudadanía la que decide a quién aportar a quien dar y en venezuela existe si un incipiente y es decir si existen plataformas ya que estamos trabajando por en ese sentido y pues nosotros a través de dar y recibir nos enfocamos más en esa solidaridad que queremos seguir promoviendo porque sabemos que está allí y que es a través de ella que podemos construir ciudadanía que es lo que realmente queremos hacer qué bonito además que el venezolano es una persona solidaria por excelencia por lo menos en comparándolo con algunos otros países de la región hace cuánto tiempo están con este proyecto este proyecto tiene 13 meses nosotros arrancamos en diciembre del 2013 realmente la plataforma estuvo ya disponible para recibir aportes a partir del 27 de diciembre del año 2013 y pues a partir de ese momento fue increíble realmente como nosotros empezamos a ver que este proyecto tomaba auge estamos contentos con los resultados porque hemos logrado impulsar más de 17 causas solidarias en un año prácticamente y una de las cosas que siempre decimos es que logramos que más de 780 personas tocaran su corazón y apostaran y confiaran en este proyecto porque todas estas páginas de crowdfunding están basadas en la transparencia de resultados nosotros vamos mostrando día a día lo que se va recaudando por cada causa más todo lo que se va recaudando en forma total en la página y también obviamente en la confianza y lo que te hablaba en la solidaridad y en la empatía de ¡Gracias!